¡Hola a todos! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play Tales of Destiny! En el último episodio, llegamos a Vandalia y estamos buscando a Goudreau... ...porque el rey de Zengald ha pedido reunir a los Zordian Masters. Con lo que vamos rumbo a Heidelberg... Calm. Si quieres seguir aquí... ¡S customer, Mari! ¡Ah, claro! Mari... ...Stan, que se te ha interesado. ¡Suscríbete al canal! ¿Darys? ¿De qué estás hablando, Dalys? Lo que a Marie es muy buena en todo lo que hace. Pues seguramente me van a ayudar a los poderes. Pero... Marie... ¿Tienes lo que querías hacer? ¿Y tú? Sí, lo que Daly dice es cierto. Pero... Pero... ¡Dalys! ¡Y le debo mucho a Stan! ¡Tengo que darle algo de vuelta! ¡Tengo que darle algo de vuelta! ¡Entendido! ¡Ahora trabajaré con Stan y el resto! ¡Marie! ¡Marie! ¿Estás segura de que quieres hacer eso? ¿Te molesta? ¿Voy a hacer una molestia si voy con vosotros? ¡En absoluto! ¡Eres más que bienvenida! ¡Muy bien! ¡Entonces está decidido! ¡Lo juro! A pesar de que esté en tierras lejanas, mi corazón siempre estará contigo! ¡Yo también lo juro! ¡Mi alma siempre está contigo! ¡Tanto en los buenos tiempos como en los malos! ¡Vamos! ¡Pongámonos en marcha! ¡Muy bien! ¡Pongámonos en marcha! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Pongámonos en marcha! ¡Otra vez que estáis! ¡Vamos! ¡Vamos a regresar al bosque! Ya la hecha. Es que no va a regresar a la cerda. ¡Como va a regresar al bosque! ¡Vamos allá! Su cinta,egeu, y lo que hagan a riñón! ¡Usted va a regresar al bosque! ¡Bien una sola parte! ¡Como va a regresar al bosque! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yaaayy ya no hay ronda en contra ahí ¿Otra vez rodeados? Nomó por la infirma. ¡Otra vez! ¡Para que te deshacen como los enemigos! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No te espero! ¡No te espero! ¡Suscríbete al enemigo! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Cierra la boca, Kongman! ¡A la minicad de puesta, ya salí al Banquillo! ¿En realidad la primera a ir al Banquillo será Mari porque te potencia las piedras? Pero inmediatamente después va Kongman. ¡Suscríbete! 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 Porque no es malo, Kogman no es débil ni mucho menos, pero joder que insoportable que eres. Que insoportable que es Kogman, de verdad. ¿Puedo mejorar alguna cosa? Sí que puedo... oh... Ya no, apretarás. Solo falta un nivel... Ya creo que puedo bajar el nivel promedio... ¿También estábamos? Hay un escalero marido que conecta a esta loca... ¿Qué? ¿Woodrow es un rey ahora? ¿No lo sabías? Fue un anuncio muy importante, pero... El único incidente mayor que te lo conozco es el hipo del tío Bob. ¿Quién es Bob? ¡Date prisa y ve al castillo! ¡Hemos terminado con Woodrow! Yo no son las 2 gradas ... ¿No uno está obligado de modificar en la orden del Info del Tío... ¿No? El M shinesador de ni la libre al centro Bueno... ...e Cy стороны del C. No, no, no... ...no, no, no... ...no, no, 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 no... No, 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 no... ...no, no, 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 no... ...quien construido este castillo era un poco pretencioso, eh... ...con las puertas tan gigantes, ha pasado mucho tiempo, chicos... ...espero que estéis bien. Bienvenidos a nuestro castillo. ¡Chelsea! No, 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 no... ...seguirá que ha llegado a mi... ...de todas formas, terminé quedándome en el castillo. Por tanto, estaba haciendo un trabajo muy duro para ayudar a Woodrow. ¿Dónde está? ¿Has broma...? ¿Has broma? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah! Majestad, por favor, aceptad mis felicitaciones por vuestro acceso al trono. No hay necesidad de ser tan formal. Nosotros hemos pasado por mucho juntos, ¿verdad? Quiero que me llaméis Woodrow, como siempre. Entendido. Voy a enseñarte. En lo que respecta a lo del ojo de la diosa, no puedo creerme lo que ha ocurrido. Jamás pensé que el edificio sería atacado por el Draconis. ¿Quieres algún detalle de ese Woodrow? Sin embargo... No sé siquiera con vosotros. En este lugar tenemos que preguntarle a Su Majestad en St.Gall. Pues... ¡Pongámonos en marcha! ¡Por supuesto! ¡Pongámonos en marcha! ¡Donde va Woodrow, ahí también va Chelsea! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Aguanta, mi amor! ¡Esta es solo un gran momento! ¡No te preocupes! ¡Estás bien! ¡No te preocupes! ¡No os preocupéis! ¡Dejo a Darsiel al cargo! ¡Esta Darsiel! ¡Protegeré a la ausencia de Su Majestad, aunque me cueste la vida! ¡Esta es una responsabilidad conjunta entre St.Gall y nuestra nación! Como uno de los grupos involucrados, tengo el deber de llegar al fondo del asunto. Por cierto, Majestad. Mis disculpas, Majestad. Pero hay algo que tengo... ...de lo que tendréis que ocupar antes de partir. Hmm... Ya veo. Ya habéis escuchado al hombre, lo siento. Podéis esperar un momento? Utró... Utró tiene mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Eso es lo que hacen los reyes. Ah, no... ¡Mari! ¿Tienes un momento? Claro. Me pregunto de qué van a dar Mari y Chelsea. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué ocurre? Voy a hacerte una pregunta muy directa. ¡Mari! ¿Estás del lado de Woodrow? ¿Eres aliada de Woodrow? De modo que estás preocupada por el hecho de que luché contra la familia real hace dos años. No te preocupes. Lo que ocurrió en aquel entonces ya no es algo. Ya no es relevante. Bueno, en ese entonces... Ah... Estamos en el mismo lado. Nunca seré su enemigo. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Si te hubiese dicho que no lo era... ¿Eres aliada de Woodrow? ¿Eres aliada de Woodrow? Para proteger a Woodrow, te dispararé a una flecha en el corazón a velocidad de la lámpara. Claro. ¡Eres aliada de Woodrow! ¡Claro! 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 ¡No, no! Perdón por hacernos esperar. ¡Eres aliada de Woodrow! ¡Dejemos el castillo! ¡Entendido! ¡Gudrow se unía en la parte! ¡Claro! ¡Gudrow ahora puede activar el Subordian, a pesar de que su Subordian está roto! ¡Vale! ¡Marie ponte a fabricar cosas! ¡Kongman, no quiero verte la cara! He hecho Kogman, no quiero verte la cara Muy bien Woodrow tiene su subordia Tiene a Ictenos, estropeado, pero lo tiene Woodrow, quédate Este par de cositas Y Chelsea Coge Coge las gemas Que te aumentan los efectos Tengo una para curarme Pero es que esta ya tiene un heal Ah, sí, Ictenos ¿Estas son las cosas de León? No sabía eso, ¿veis? No sabía que Ictenos Se queda las cosas de León No sabía que Ictenos se ponía los mismos stats que tenía León Quiero decir, en términos de gameplay es razonable ¡Está razonable! ¡Todo lo puedo! ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Eh? En lo que respecta a Ruthie y Leon, no sé dónde están. Bueno, eso es un problema. Ruthie debería estar en la ciudad de Cresta. ¿Estás seguro? Eso no está muy lejos de Daryl Shale. No te culpo por ello, pero la situación es la que es. Entonces, vayamos a la ciudad de Cresta. Desde Heidelberg, tenemos que ir al noreste por la frontera. Hacen que al que vamos. Esto no es la salida de la ciudad. Están... ... y no, no, no. No, no, no. ¡Fuera! 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 Ya se puede que eso es caerlo. Ya se ha caído en el camino. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puede mucho el camino de la orden! ¡Bien! ¡Puede ya, sénsimos! ¡Aquí está! ¡No! ¡Y lo he visto! ¡Yosotros! ¡Muy bien, íbamos! ¡Muy bien, íbamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Aquí está! Es que no es una rueda. Fui también. ¡No hay nada! Si, tienes que ir a la norma... y, a partir de los metros... ...de la orden de la zona. ¡Que dijeron! ¡Y dijeron que no debe llegar a las manos! ¡Es un rato exacto de la zona! ¡No puedo llegar a las manos! ¡No debe llegar a las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué tal! ¡Pero qué tal! ¡¿Pero qué haces? ¡Pero qué tal! ¡Pero qué tal! ¡¿Que tal que te has perdido?! ¡¿No puedo perder?! ¡Nosotros no iban a perder el dinero! ¡¿Pero qué tal? ¡¿Y esto se está perdiendo?! ¡Daril Shale! ¡Pero que hay un maldito para mí! ¡Pero que hay un maldito para que se despegue! ¡Pero que hay un maldito para que se despeguen, pero no se despeguen! ¡Aaah! 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 ¡Pero que lo dejo! ¡Es una de las que acabamos de hacer! ¡Acabo bien! ¡Arriba de nuevo! ¡Tenemos un obvio de la misma red! ¡Soy por favor! ¡Lia! ¡Soy por favor! No tengo muchos puntos. Los tengo todos en al red. ¡Como! ¡Como! ¡De acuerdo! Dejémoslo así. Facilito. Ah, el raíz, ¿eh? Vale, Filia, espera... Mejorar esto antes de pegar más cosas. Ahem. 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 ¿Cuánto tiempo sin pasar por aquí? Ahem. 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 ¿Dónde está el rey? Ahem. 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 ¡Suscríbete a los dos días! ¡Hasta la всегда! ¡Vamos! ¡No podemos perder! Un ojo, pero vuelve a estar por la costa de volver cada vez más a que la costa va a ser cogerida. ¡Vamos! ¡Espero que todos usaron los cinco nuevos! No que sienta que necesite las recompensas. Un momento. Me he desubicado. ¡Anchaaaa! Me equivoqué de ciudad... ¡Bueno! ¡Para una sola meta! ¡Aberto! No. Deja. Mejor hacia el sur de donde vas, Celia. Espero que te la puedes quedar. No vas a enterrarme a mi la la. ¡Claro! ¡AKEN A Pocah! ¡Apuntad! ¡Yos! ¡Claro pero mi hermano! por aquí facilito y llegamos a Cresta no tiene la misma música de estos destinos no la mantuvieron de modo que esto es Cresta ¿Esta es la tierra natal de Ruthie? Sí, eso es lo que me dijo no parece muy grande de modo que separémonos y busquemos a Ruthie podemos reunirnos en la plaza y luego de investigar sí, cuidado para mí un poco de desesperación ¿Pensándolo en frío tiene sentido que no pongan la música de The South of Destiny 2? es que Cresta ya existía en The South of Destiny original y así el valiente principal se casó con la princesa y se vivió muy felices para siempre y vivió en un momento Bueno, terminado. ¡Ruti! ¿Quieres otro cuento? Espero que el siguiente sea de derrotar monstruos. ¡No, no! ¡Quiero otra historia de un príncipe y una princesa! ¡Eso no es justo! Acabamos de escuchar una historia de esas. ¡Principe y princesa! 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 ¡Nada de pelearos! ¡Nada de pelearos! ¡Nada de pelearos! ¡Tanto si eres un destruyamonstruos! ¡Que buena princesa! ¡Sobre de ir a la cama! ¡Ay! ¡Ruti! Creo que he escuchado esa historia antes. ¿De qué estás hablando? Es igual. No es nada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me lo cuentas? ¡Hey, Dimlos! ¿Crees que es una buena idea llevar a Ruti con nosotros? ¡Por supuesto! ¿Por qué me vas a hacer tal pregunta? Pero Ruti, un hombre. Es solo que parece que Ruti realmente parece que disfruta el tiempo con estos niños. No dejes que tus emociones saquen lo peor de ti. Pienso sobre la gravedad de la situación. Sí, sí, sí. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Es una pena irte con las manos vacías. ¿Ruti? ¿Ruti? ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que... Creía que... Creía que... Habíamos dicho... Que te había dicho que lo nuestro terminaría si venías. ¡Esto es un problema! ¿Ha ocurrido algo? Bueno... Supongo que te podría... Que podría cobrarte por mi tiempo. Vas a tener que pagar mis... Mis honorarios... Con intereses. Ruti... Escúchame, por favor. Necesitas la ayuda de Edward y Nia, ¿verdad? ¿Cómo lo sabías? Cuando te vi a hablar con Dimlos, supuse que algo iba mal. De hecho... De hecho... El ojo de la diosa ha sido robado por una fuerza desconocida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Alguay? ¿Dónde estás? En el almacén. ¿En el almacén? ¿En el almacén? León probablemente está cerca. Este tipo es patético. He escuchado que León ha desaparecido. Espero que no le haya ocurrido nada malo. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Vamos a ir a la vuelta. Pero... ¿Estás segura de que quieres venir? ¿Qué? No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. ¿No te hace feliz? ¿No te hace feliz? Claro que sí. No lo haré. Entonces, decidido. ¿Vale a ir a buscar a Edward? ¿Vale a ir a todos? ¿Vale a ir a un beso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Gamberros! Voy a salir una temporada. Cuidaos los unos a los otros. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Qué echaremos de menos, Ruthie? ¡Volveré pronto! ¡Tan solo aguantar! Es más, y hacer lo que digan vuestras hermanas. Sí, sí. ¡Buen viaje y vuelve pronto! ¡Felz! ¡Haz algo que se pide mucho! ¡Amor tenemos! ¡Gracias! ¡Felz! Es difícil hacer que quede repulsar. ¡Dimlos! ¡Oh... ¡W ошиб ser que tienes que ir a Singa por la vez! ¡¿Dónde están todos los reyes? ¡Haz algo en un estrés que será ahí! ¡Nos ordenaremos a fiel! ¡Haz algo en la sala de 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 la sala! ¡Haz algo en el área de la sala de la sala de la sala de la sala de la sala. Oh! ¡Esta es la vida! ¡Suscríbete! ¡Ruty! ¿Por qué? ¡Esta es tu tierra natal! ¡Mari! ¡Marie! ¿Por qué estás aquí? ¡No puedes ignorar las palabras del rey! Aunque lo desplazamiento, nuestro corazón se deshazó. ¡Oh, oh! ¡Tienes que llegar a que se venga! ¡No soy rival para ti! ¡Budruo y Chelsea! ¡Budruo y Chelsea! ¡Oh, sí! Bien, vamos a Daril Shale. Puede ser que nos ha vuelto. ¡Daril Shale! Es que se ha vuelto. ¡Una persona! ¿Ärgan quién se ha olvidado de ese lugar? ¡Hola, Kong! ¡Hong Kong! ¡Hong Kong, entonces! ¡Champión! ¡Champión de Champión! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Daril Sheld es solo este, Cresta! ¡No podemos ir rodeando la montaña! ¡Vamos a dejarlo en la entrada de Daril Sheld! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!